Música 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 Aquí está la cúpula caliente, para que toda la goza baila No la quiero bailar, baila más, no la quiero bailar No la quiero bailar, baila más, no la quiero bailar Es mi cariño para amanecer, para amanecer bailando al lado Es mi cariño para amanecer, para amanecer bailando al lado Es mi cariño para amanecer, para amanecer bailando al lado Es mi cariño para amanecer, para amanecer bailando al lado Es mi cariño para amanecer, para amanecer bailando al lado Es mi cariño para amanecer, para amanecer bailando al lado Un viaje al viento para bañar el sol, para bañar el cielo, bailando un poquito, un viaje al viento para mí, para el cielo bailando despegado. Un viaje al viento para mí, para el cielo bailando despegado. Un viaje al viento para mí, para el cielo bailando despegado. Un viaje al viento para mí, para el cielo bailando despegado. Un viaje al viento para mí, para el cielo bailando despegado. Como no regresa con que mueres en cadera ¡Eh! ¡Vaya como Juanana, con gana! El niño que se siente, se sabe Como un niño con las alas ¡Vaya como Juanana, con gana! Para seguir a vivir, porque tienes que poder y no te juana ¡Vaya como Juanana, con gana! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.